El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es uno de los que nos aventina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad humana. El farmacéutico es uno de los que nos aventina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad humana. Así que ojalá se extendiera a lo largo de todo el año. Así que feliz año a todos. Todavía estamos en épocas de saludar por el nuevo año, que esperamos que sea un poco tranquilo, si es que podemos decir, pero al menos que tengamos la energía y la voluntad y la fuerza de voluntad suficiente para superar todo lo que se avecina. Así que bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un invitado de lujo que ya lo hemos tenido. Estamos hablando de Enrique Delgado. Ella no necesita mucha presentación. Va a abordar todo ese tema del conflicto OTAN-Rusia. Ya, por supuesto, entramos en una nueva fase, arrancamos un nuevo año, una nueva fase. El otro día, Nicolai Mijailov, ya nos había dicho que agosto terminaría esta operación. Así que vamos a escuchar el análisis de Enrique, que es lo que nos dice de todo esto. Así que no lo voy a entretener mucho, agradeciendo desde luego que le den like y compartan este contenido. Recuerden que somos un medio 100% independiente y esto obviamente es gracias a todos ustedes. Así que nuestras voces, los medios como nosotros, como en Enrique, por suerte están ganando cada vez más fuerza en las redes, lo que hace que la gente esté un poco más informada y sepa cómo seguir avanzando. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que colaboran con nosotros, los que ya se están asomando en el chat. No voy a saludar a todos. Recuerden que Marcelo Ramírez nos va a estar acompañando mientras estoy ahí con ustedes, viendo las preguntas, tratando de contestarles y conteniendo al chat, ¿no? Así que Luis Valles, muchísimas gracias por estar ahí, querida Aurora Penelón, Alberto Galdi desde Getsu, España, también. Siempre un placer verte por ahí, Oscar 51, Iván, querido, ¿cómo estás? Gustavo Monastra, muchísimas gracias, Gustavo, por estar ahí con nosotros. Escudería Master Competición. Saludos a Enrique y al canal, muchísimas gracias. Escudería Master Competición por estar con nosotros, Marcelo Santa Cruz, también presente. Así que bueno, traigo a Marcelo Ramírez para que haga esta pequeñísima apuesta en contexto, antes de traer a Enrique y sigamos con la charla, también recordarles mañana, a las 14 horas vamos a estar con Nicolai Mihailov, Santiago Almecilla, Pedro Inzua y Marcelo Ramírez tratando sobre estos temas, ¿no? Que nos interesa a todos, que es el Imperio Ruso, el Imperio Español, hablar sobre la hispanidad, la leyenda negra, que es lo que necesitan los rusos escuchar de primera mano, y es lo que pasa con el tema de España, de la misma manera que también necesitan escuchar a Nicolai Mihailov. Así que los esperaremos mañana a las 14 horas con esos muchachos que, no me cabe duda, será muy interesante la charla. Marcelo Ramírez, ¿cómo estás, Marce? Así que bueno, qué bueno tener a Enrique nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya creo que ya son buenas noches en España. Sí, bueno, habíamos dicho que íbamos a esperar poder contar con su presencia en otras ocasiones, bueno, espero que estamos cumpliendo, y nos parece que, bueno, que este 2023 va a ser un año de definiciones. Casi podríamos decir que este proceso que tal vez podíamos, sin exagerar, creo, ¿no? Decir que ha comenzado con esta pandemia, pero que se aceleró con la operación militar especial de Rusia a partir del 24 de febrero pasado. Bueno, ya nos acercamos a un año de ese inicio. Y todo apunta a que, bueno, que el mundo en realidad va a comenzar a tener características que hasta ahora no habíamos visto. El predominio, esta hegemonía del mundo anglosajón, que ya lleva varios siglos, y que se ha ido acentuando y alcanzando su clímax, tal vez, a fines del siglo XX. Y, bueno, ahora ha comenzado a retroceder, y ese retroceso que veíamos en muchos espacios económicos, tecnológicos, culturales, financieros, etcétera, etcétera, hoy empieza a reflejarse también en el plano militar. Y, bueno, Rusia está preparando, a nuestro juicio, algo mucho mayor. Los mismos rusos lo vienen diciendo, que se preparen, que dicen un poco en privado, prepárense porque va a haber novedades importantes. Bueno, es un poco la charla que queremos tener hoy con Enrique, que nos explique, desde su punto de vista, qué es lo que podemos esperar de esto. Y, aparte, bueno, cómo se está viviendo en Europa, cómo se está viviendo en España, la posibilidad cierta de un choque militar entre la OTAN y Rusia, un choque que ya se está dando, pero, bueno, puede escalar. Muy bien, Marcia, cortito y al pie. Así que, muchísimas gracias. Ya no perdamos mucho tiempo. Enrique del Cabo, bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente. Un lujo tenerte acá, ¿eh? Muchas gracias a vosotros y feliz año. A vosotros y toda la audiencia. Muchísimas, muchísimas gracias. Enrique, ¿cómo podíamos arrancar esto? ¿Qué tal si nos das tu parecer de cómo cerramos y cómo vamos a empezar este año, ¿no? Respecto a este conflicto que nos tienen en jaque a todos desde a principios del año pasado. Bueno, el conflicto que hay abierto militar entre el occidente colectivo, la OTAN, no solo entre la OTAN, la OTAN tiene una membresía de 30 países, más otros 22 países, y Rusia, por desgracia, está escalando. Bajo mi punto de vista estamos en una escalada y pues nada bueno puede traer. De todas las maneras, aunque sí, yo soy crítico con parte de la política militar que está llegando el Moscú, actualmente sí tenemos que reconocer el mérito que ha tenido Moscú para poder contener el conflicto militar, solamente localizarlo en el territorio de Ucrania y que no se extienda a otros países. Entonces, ese se podría decir que es el gran, digamos, el gran éxito que está teniendo Rusia en este conflicto militar, que empezó con una operación especial, una operación especial de una manera un tanto atropellada, un tanto improvisada. Yo calificaría esto quizás un poco la prepotencia militar de Moscú, como diciendo, bueno, menospreciando al enemigo e hicieron unas maniobras, estuvieron moviendo por la zona de Rostov y unos 200.000, 250.000 hombres y si entraron de manera atropellada aquel 23 de febrero. Ha tenido varias etapas el conflicto, los primeros meses han sido un desastre, han sido los meses más sangrantes, también sobre la población civil, pero ahora mismo lo que sí tenemos es que el conflicto está bastante controlado y Rusia lo que hace es ya desde hace unos tres meses guardar las posiciones, ha fortificado sus posiciones y lo que está es, bueno, triturando al enemigo. ¿Qué se puede decir que no es el ejército de Ucrania? Hay secciones, hay parte de la sección fronteriza, donde las unidades ucranianas solo son el 20% de las bayonetas que hay allí, ¿no? en las trincheras. Por lo tanto, es un conflicto militar. Se podría decir que es la Tercera Guerra Mundial, donde 52 países están luchando contra Rusia, de alguna manera. Marcelo, ¿tienes mi...? Sí, sí, sí. Ahí está, ¿ya está? Sí, sí. Bien. Yo pensaba, bajaba una hipótesis, ¿no? Sobre cuáles pueden ser las razones reales de Rusia para haber actuado como actuó el 24 de febrero. Bueno, porque si bien en Occidente se ha considerado una estrategia militar que no ha sido de las más brillantes y que inclusive se puede reafirmar con el cambio de la conducción militar en el enfrentamiento, por otro lado, el objetivo real de Rusia parecería ser no ser Ucrania. Ellos inclusive hablan internamente muchas veces de una guerra civil, la guerra con Ucrania, considerando que, bueno, que es solo un mismo mundo, es un mismo pueblo con matices, pero que están integrados, y que en realidad su objetivo final es el mundo anglosajón, los británicos específicamente, y bueno, y por supuesto los Estados Unidos. En ese caso, a veces lo que planteamos nosotros es, ¿Rusia realmente quiere acabar esta guerra o lo que Rusia le ha intentado es generar una trampa a la OTAN, donde le ha comprometido muchas fuerzas militares, ha destruido mucho equipamiento y por lo que tenemos entendido, ya hay 20 países que han dicho que están complicados para poder satisfacer el ritmo de la demanda de guerra, la provisión de municiones, equipos militares, que inclusive ahora vamos viendo que de alguna manera las fuerzas occidentales están buscando, y creo que se vio también esto, en la tregua que de alguna manera propusieron, y que bueno, Moscú de alguna forma tampoco ha aceptado. Puede ser que en realidad lo que Rusia está tratando es generar una especie de Vietnam para Occidente, donde comenzara a producir un desgaste, por un lado militar y por otro lado económico, sobre Occidente, en una preparación para un hipotético enfrentamiento posterior directo. Podemos tener una idea de lo que es la magnitud de este conflicto de las unidades militares. Tenemos que decir que el material militar que se utilizaba en 30 días de combate, en 30 días de combate en Afganistán, cuando Estados Unidos entró en Afganistán a principios del año 2002, equivalen 30 días de Afganistán a un día de combate en Ucrania. Hablamos de un desgaste militar tremendo. Vamos aproximadamente ahora por casi 6.000 tanques destruidos por parte de Ucrania, unas 100.000 tropas, 400 aviones, o sea, un desgaste militar, una cantidad de medios tremendo. Eso es lo que tiene que ver con lo que son los medios militares occidentales. Por otra parte, a nivel económico, Occidente está inyectando solo en cuestiones militares aproximadamente unos 10.000 millones de dólares por mes. Y esto supone un desgaste económico prácticamente insostenible. Por lo tanto, lo que es la magnitud del conflicto, aunque está en un punto geográfico muy concentrado, muy concreto, a nivel, la magnitud económica y la magnitud en cifras de muertes de soldados y demás, es tremenda. Entonces, el conflicto evolucionado, de una manera un tanto desordenada, entró Rusia allí. Hubo a principio bastantes víctimas civiles, pero lo que ha maximizado, la idea que tiene generalmente la gente en la cabeza, el ciudadano, sobre las magnitudes de víctimas civiles, no tiene nada que ver con la realidad. Aproximadamente han muerto civiles unos 8.000 o 9.000 civiles, durante que empezó el conflicto, a partir del 23 de febrero de este año. Cuando, en los anteriores años, del año 2014 hasta la fecha, hasta el febrero de este año, habían muerto casi 15.000 personas solamente en Donbass y Lugansk, habían muerto casi 15.000 personas. Por lo tanto, Rusia tampoco ha estado atacando objetivos civiles, no lo ha hecho nunca. Sí lo ha estado haciendo el ejército de Ucrania, la OTAN, en este caso el occidente colectivo, en cuanto a sistema, por sistema y por defecto, han estado atacando con todo tipo de munición objetivos civiles, a lo que es la ciudadanía normal y corriente, en mercados, en plazas, líneas de tren, en la vía pública. Esto es cada día, cada día, cada día. Por lo tanto, son dos maneras diferentes de hacer la guerra. Rusia ha estado haciendo últimamente un ataque con precisión con misiles, sin embargo, aquellos están tirando constantemente con artillería sobre la población civil. Son dos conceptos absolutos de hacer la guerra y lo que sí ha hecho Occidente pretendía una serie de resultados, tenían idealizados una serie de resultados en este conflicto militar y no les están saliendo las cifras y los resultados que ellos esperaban. Yo lo comparo un poco con el tema de lo que han sido las sanciones económicas hacia Rusia, que Rusia lleva ya aproximadamente como 10 o 12 años de sanciones económicas. Es cuando han ido a tirar ahora sanciones económicas para hundir la economía rusa. Rusia ya se había preparado para este escenario y las ha podido soportar muy bien y han tenido un efecto boomerang sobre Occidente. Pues, en lo que tiene que ver con el tema militar, si bien es cierto y hay que ser crítico con el ejército de Rusia durante los primeros cuatro meses, hasta el verano, no entraron de una manera ideal, idílica. Ahora sí, la gestión del general Sergei Suorovkin está suponiendo un desgaste y un aplastamiento total de lo que son las fuerzas enemigas. Tanto es así que el desgaste por día, lo normal es que sean aproximadamente unas 500 bajas o muertes solo del ejército enemigo de Ucrania y de la OTAN y de otros mercenarios. Y hay que decir que ahora mismo hay allí un gran número de británicos, de polacos y de personal mercenario de Sudamérica y de incluso de Estados Unidos. Rusia, o sea, si tenemos un balance un balance de las reservas que cada uno de los bloques tendría a su disposición. ¿Cuánto de su capacidad militar en términos convencionales todavía tiene Occidente para resistir? Se ha hablado mucho de que, por ejemplo, podía fabricar alrededor de 15.000 municiones mensuales para artillería de 155 milímetros, cuando el consumo es de Ucrania solo, eso es de dos días y probablemente de unas horas de Rusia. ¿Y cuánto también le queda a Rusia? ¿Cuánto tiene de sus propias reservas? Y después me gustaría también meternos con los aliados que pueden llegar a intervenir en esto, porque empezamos a ver tímidamente el tema de los drones iraníes, se habló de cargas militares que habría llevado China a Moscú vía aérea y también se menciona la posibilidad de que Corea del Norte envíe municiones a Rusia e inclusive hasta hipotéticamente habría ofrecido también tropas, ¿no? ¿Cuál es todo lo que le queda de reserva a ambos bloques en esto? ¿Cómo podemos ver el futuro desde ese aspecto? Bueno, el Occidente está agotando, por las propias palabras de los representantes occidentales que están saliendo, por ejemplo, en Military Watch. Occidente está ya entrando en reservas de lo que son armas. Tanto es así que, por ejemplo, lo que son los países de la OTAN, aquí en territorio europeo, están entrando en reserva de armas. Sobre Rusia no se puede saber, es alto secreto y no hay información fidedigna al respecto. Lo único que se puede decir es que la capacidad de producción del arsenal ruso, puesto que Putin ya ordenó poner a toda velocidad todo lo que es la producción de armas, el sistema de armas da para reponer todo lo que es el consumo de misiles y munición que se están generando a diario. Tengamos presente que aproximadamente Rusia está lanzando unos 5.000 obuses diarios y alrededor de una media de 60 misiles. Rusia tiene millones de misiles, desconocemos las reservas. Hay, por ejemplo, algunos misiles como es el KH-22. El KH-22, sí. Sí, el KH-22, bueno, se ha agotado, pero es un misil que lo estaban descartando ya, es un misil antiguo. Han lanzado, yo he visto las últimas explosiones de ese misil. Dicen ellos que lo han agotado y que no piensan reponerlo. Es un misil ya un poco antiguo. Lo que sí es cierto es la capacidad industrial que tiene Rusia, ahora mismo hay isolante en artillería, básicamente son 10 a 1. O sea, la capacidad de disparo de fuego viene a ser 10 a 1 de lo que es el occidente colectivo contra Rusia en favor de Rusia. O sea, Rusia tiene una capacidad de fuego monstruosa respecto al enemigo. Por lo tanto, no va a haber una cadencia de material militar. Lo que ha puesto en marcha ahora el general Suoro de Viquín es una estrategia de estrangular también lo que es el suministro de armas y munición del occidente al frente. Se ha interrumpido prácticamente la red eléctrica, el suministro de fuerza electromotriz. Por lo tanto, los trenes no pueden llevar el material hasta la línea del enfrente. Tienen muchas dificultades. Los carros autopropulsados occidentales que llevan un sistema de oruga, de transmisión de oruga, lo tienen muy difícil para moverse en aquel terreno. Las orugas occidentales no están diseñadas concretamente para ese terreno tan fangoso. Y después otra cosa que hay en favor de Rusia es lo que es el frío. Los equipos rusos y el militar ruso están absolutamente preparados para las muy bajas temperaturas. Ellos están como peces en el agua cuando el enemigo puede tener verdaderos problemas. Incluso todos los que son los sistemas occidentales de tiro, los cañones Kayser franceses, los Himmars, todo esto tienen muchos problemas con el frío. Y el frío empezará a venir y ya viene de manera fuerte a partir de los próximos días. Entonces, ahora mismo todos los factores indican que la dominación de ese terreno, de ese campo de operaciones es el ruso. Rusia tiene el control de lo que es el campo militar y está triturando, porque están triturando todas las líneas de suministro, todas las unidades enemigas al completo. Aunque sí se están recibiendo, hay algún golpe, hace dos días y lanzaron cuatro Himmars sobre un colegio de formación profesional en Donetsk, donde había unos 600 reclutas de reemplazo. Y bueno, pues han muerto, dicen que 63. Seguramente la cifra es algo mayor. Después habrá gente que ha quedado mutilada, no sabemos exactamente cuántos heridos de gravedad han quedado y tal. Toda esa información es secreta y esta es la realidad. Tengo que decir que ahora mismo tener información también de lo que es la línea de frente prácticamente es imposible. Me refiero a información real de lo que está pasando en el campo de batalla, a no ser que son las líneas que ha establecido Moscú, pero a la información en cuanto está prohibido a los militares accionar sus teléfonos móviles, los smartphones, tener comunicaciones, hacer fotografías y pasarlas en tiempo real y todo ese tipo de cosas. Entonces está absolutamente prohibido por el ejército. Y además incluso bajo una tremenda represión, puesto que los ataques que han tenido efectivos el enemigo, el 80% de los ataques efectivos ha sido por la triangulación de lo que son líneas de telefonía móvil. Sí, se sospechaba inclusive que estos reclutas nuevos habían utilizado los celulares para comunicarse, para mandar mensajes de fin de año y bueno, eso podía haber sido aprovechado. Hubo un hecho que tiene que ver, usted mencionó los KH-22 y Rusia, bueno, creo que también como hizo Occidente al principio, aprovechó para quemar todo el material viejo y renovar sus arsenales, ¿no? Vimos los primeros tanques que Rusia estaba enviando, que no eran los de la vanguardia, pero últimamente hemos visto que mandaron los T-90 a Provit, los nuevos, los Plorib, y luego se vieron también aparentemente T-14 que estarían enviando a Ucrania. E inclusive se habla de, bueno, que se duplicó la capacidad de producción de los Sukhoi 57 y que también, eso ya sabemos, están operando en Ucrania. ¿Qué está haciendo Rusia con ese equipamiento de, podríamos decir, de última tecnología? Porque algunos critican la posibilidad, sobre todo, de los tanques de que puedan ser capturados por Occidente. ¿Cuál sería la apuesta de Rusia en ese sentido? ¿Para qué utiliza eso cuando el enemigo en realidad se lo ve hoy mucho menos poderoso que hace unos meses atrás? T-14 Armata esté en Ucrania. Yo creo que está, los T-14 Armata, están ubicados en la división La Guardia y esa división ahora mismo seguramente está en Bielorrusia, o parte de esa división está en Bielorrusia en movimiento. Y seguramente esos tanques están como punta de lanza en caso de que los Abrams y los Leopard quisieran entrar en Bielorrusia. Eso por una parte. Por otra parte, antes has mencionado, has hecho alusión al tema de los drones de Irán. Bueno, los tulipanes estos que están entrando, que van muy bien, son muy efectivos. Es una manera en que Rusia también está apoyando a Irán, porque Irán tiene una muy buena industria armamentística y de alguna manera llevar esos sistemas que son muy económicos, que han llevado motores muy simples, que funcionan con gasolina, que hacen el ruido de un ciclomotor pequeño, tiene un ruido muy característico, pues la verdad es que están haciendo mucho daño al enemigo por saturación. Hacen soltar muchas veces misiles SAM, antiaéreos, para poder derribar un drone que vale a lo mejor 1.500 dólares, lanzan un misil que puede costar 80.000 o 100.000 dólares. En fin, ese tipo de despropósitos. Y están saturando y están golpeando de manera muy efectiva. Pero es una manera en que Rusia también está apoyando un poco a Irán y se está soportando en Irán. A mí me parece muy buena idea, no solo con drones, también me consta que han llevado algunos misiles balísticos, misiles de Irán, con un rango de unos 500 kilómetros, 300 kilómetros, con explosión termobárica, muy potentes. Aun cuando Rusia tenía, por ejemplo, los mejores drones, los Lancet, los sacó Kalashnikov hace tres años. Y los drones Kalashnikov son unos drones, incluso funcionan con inteligencia artificial, se llaman minas merodeadoras porque llevan una carga explosiva de tres kilos aproximadamente de un explosivo plástico y van merodeando, van vigilando y en cuanto encuentran un objetivo enemigo, automáticamente se lanzan sobre él. Y además sirven para la interceptación de otros drones o aviones y demás. Bueno, la verdad es que el campo de Ucrania está sirviendo para, se están probando muchos sistemas de guerra, de guerra electrónica, sistemas de guerra electrónica, digamos, de poco rango, de un rango muy concreto, me refiero en lo que tiene que ser distancias en kilómetros. Y todo este tipo, se han perfeccionado muchas armas y están sirviendo perfectamente a Rusia para perfilar todo esto. Lo que sí es cierto es que Occidente tiene un apoyo logístico por parte de la OTAN, no tanto de satélites, pero sí todo lo que es la línea, la línea más al sur que está, donde los aviones AWAC que pueden estar vigilando en territorio internacional, en lo que es espacio aéreo internacional, tienen capacidad incluso de visualizar y de poder escanear señales militares o ver algunas posiciones en la zona sur. Eso es actualmente lo más complicado y es donde quizás lo va a complicar más la operación este invierno. A Rusia, si quieren hacerse, seguramente recuperar todo lo que es el Donbass y después lanzarse hacia Odessa y a Transnitria. Yo creo que es un poco por donde van a moverse la situación militar, pero hay que decir que una cosa es la situación militar que se está dando dentro de esta operación especial donde Rusia no ha calificado oficialmente a ningún país, a ninguna potencia como régimen terrorista, como país terrorista, ni le ha declarado la guerra a Ucrania ni le ha declarado la guerra a Occidente. Todavía estamos dentro del marco de lo que es una operación especial, legalmente. Pero hay que decir lo siguiente. Se han judicializado diferentes actuaciones del enemigo en ese territorio. Por ejemplo, la voladura del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, los dos gaseoductos que están en el Báltico y que llevan gas líquido directamente de Rusia a Alemania por el mar. Y también la voladura del puente de Crimea. Ya tenemos que decir que ha sido con un buque, con bandera de las Naciones Unidas, dentro del programa de Naciones Unidas para el transporte de cereales. No fue ningún camión. Todo eso se ha judicializado. Entonces, cuando se judicializa a nivel militar una causa de este rango, hay un tribunal, el tribunal dicta una sentencia en base a una serie de carga probatoria, una serie de pruebas. En este caso la tienen que facilitar los servicios de inteligencia. Si pueden, facilitan una serie de pruebas y si se saca a la conclusión de que un país ha sido el autor intelectual o material de un acto terrorista, un acto de guerra, el tribunal en la sentencia obliga al Estado Mayor de la Defensa a declarar la guerra. Aunque la declaración de la guerra tiene que hacer el presidente, es que está obligado a hacerla. O sea, lo que quiero decir es que, aunque por una parte Putin y lo que es el Consejo de Seguridad de Rusia están de alguna manera intentando que esto no salga del contexto de Ucrania y que no salpique a más países, que esté controlado ahí, tenemos que decir que hay una legislación militar y esa legislación militar se tiene que cumplir, se tiene que aplicar y que puede obligar en un momento dado al presidente a tomar una decisión drástica, una decisión absolutamente drástica y llevar a hacer lo que se dice una operación de punto crítico, llevar a cualquier país a un punto crítico, que puede ser incluso de destrucción del país. Puede llevar a la destrucción del país. Y eso es lo que ahora mismo, es el verdadero peligro que tiene Occidente y que tenemos sobre nuestras cabezas. No es la verdadera espada de Damocles que, en este caso, todos los países que integran la OTRA tienen sobre las cabezas, sobre sus cabezas. Porque si se determina que, por ejemplo, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 fueron volados por los SEALS americanos y por las SAS británicas, se puede, de manera interna, el Estado Mayor de la Defensa puede declarar a estos países, a lo que es la OTAN, como unidad marco militar, Reino Unido y Estados Unidos, como países terroristas, que han hecho un acto de terrorismo sobre una infraestructura civil. Y eso puede determinar una operación militar que suponga en práctica llevar a esos países, o a gran parte de los países que han tomado parte en esta operación, a la edad de piedra. Y eso es la más absoluta, eso es real, como en la vida misma. Y es lo que ahora debería estar preocupando realmente a los que están calibrando un poco, evaluando la situación en Ucrania. Porque se han traspasado muchas líneas. O sea, al mismo tiempo también se están recogiendo pruebas, se están judicializando todo lo que es los crímenes de guerra que se han hecho durante estos casi nueve años. Todo lo que se está haciendo ahora, toda la labor militar y los países que están participando y enviando armas al lugar, las bases que están participando ahora mismo de manera logística, y no solamente con el suministro de armas, sino que hay muchas armas, muchos complejos, se sacan de Ucrania, se reparan y se vuelven a meter en el campo de batalla. Entonces, toda esa infraestructura, todo eso, los servicios de inteligencia, Rusia lo sabe absolutamente todo, tiene toda la información, también el Norte Stream 1, el Norte Stream 2, tienen toda la información. Sobre el atentado en el puente de Crimea también se tiene toda la información. Y en el momento en que el tribunal dicta una sentencia, el presidente está obligado a poner en marcha un programa, un programa de ataque que dicta la ley, que determina la ley para ese supuesto. Si yo entiendo bien, esto básicamente de alguna forma le daría un marco legal a Rusia, por lo menos internamente, para realizar un ataque, que si usaríamos los términos occidentales, también podía ser, no solo en represalia, sino preventivo. Occidente ha trabajado muchos años con la idea de un Trump Global Strike, un ataque masivo que inhabilitaría las respuestas de Rusia, y hoy parecería que en realidad Rusia está en condiciones, más en condiciones que Occidente, por contar con mejores sistemas antiaéreos, y por contar con misiles hipersónicos, planeadores hipersónicos y demás. ¿Es posible entonces que paralelamente a las operaciones que se hagan en Ucrania, en realidad Rusia dé un golpe sorpresivo sobre, y acá también me gustaría especificar, ¿puede ser sobre directamente sobre Estados Unidos y el Reino Unido, o sobre algún tercer país menor como un signo de advertencia de la sanidad de la oposición rusa? Bueno, si se dicta sentencia, en este caso, sobre el Reino Unido y sobre Estados Unidos, o sobre la OTAN, se determina en qué países han participado en una operación militar, la legislación rusa obliga a destruir tanto las unidades militares que han participado, como las bases y los centros de mando. Rusia tiene la capacidad para infligir un golpe crítico muy potente a más de lo que podemos concebir o que puede concebir el ciudadano medio a nivel militar al Occidente colectivo. Pueden, por ejemplo, lanzar un ataque, destruir las bases militares que ellos consideren, por ejemplo, las bases que están más cercanas a su frontera, como la de Ramsey, la de Aviano, también las que están en Holanda, las bases donde se guardan hasta 150 ojivas nucleares, las bombas B61-19 y B61-12, las bombas de gravedad, que allá hay 150 en Europa, pueden destruir los centros de mando de Bruselas, el cuartel general de Bruselas de la OTAN, puede destruir también en Londres, golpear en Londres, en el edificio de la solicitud de inteligencia, cuartel general, alguna base militar, y puede hacer lo mismo en Estados Unidos, golpeando lo que es el Pentágono, destruyendo lo que es el Pentágono, lo que es el cuartel general de la Fuerza Aérea y diferentes bases militares. De tal manera que dejando, humillando a Estados Unidos. Ese ataque se puede realizar con una combinación en Estados Unidos, por ejemplo, de combinación con misiles, en este caso serían misiles alados, en este caso podían ser perfectamente los Caliber, tenemos que tener muy claro que hay patrullando, o los Circon, que hay patrullando decenas de submarinos rusos, a 350 kilómetros tanto de la costa oeste, de Estados Unidos como de la costa este, pueden lanzar un ataque quirúrgico, destruir todas las bases militares, algunos sitios de toma de decisiones, centrales de energía, pueden dejar a Estados Unidos en la edad de piedra, y en Europa lo tienen bastante más fácil, porque además de estos sistemas, pueden cortar las líneas, por ejemplo, del Reino Unido, todo lo que son los cables de internet, los cables que suministran electricidad también al Reino Unido, que vienen principalmente de Francia, todas las líneas de internet, gaseoductos, pueden utilizar aquí en Europa lo que son los sistemas Murmask 2, de sistemas de armas electrónicas, de pulso electromagnético, y pueden saturar lo que es el cielo europeo, e impedir absolutamente la navegación y la ubicación de cualquier sistema de satélite, misil, avión, cualquier teléfono móvil y demás. O sea, la capacidad técnica que tienen es absolutamente abrumadora, y una operación de esas se puede poner en marcha en muy pocas horas. Entonces, eso es un golpe que Occidente no puede, no puede de ninguna manera, no puede de ninguna manera repeler. Por contra, todos los sistemas, tengo que decir que todos los sistemas de misiles intercontinentales, los ICBM, que tiene Estados Unidos, bueno, esto no se ha dicho en ningún medio, pero hay que decir, cabe la posibilidad de que estén, estén hackeados por los rusos, eso por una parte, y por otra parte, por otra parte, los sistemas de alerta temprana, y los sistemas que tienen ellos de defensa aérea, son muy avanzados como para que esos misiles puedan llegar a territorio ruso. Hablamos de misiles de los años 70, aunque se han modernizado y demás, no llegaran de ninguna manera. La única posibilidad que tendría, que tendría Estados Unidos de hacer un ataque contra Rusia sería a quemar ropa, se acercase mucho a la frontera, vulnerar todos los sistemas de seguridad, de inteligencia, los satélites de infrarrojos y demás, y lanzar un ataque, pero eso es un caso hipotético, porque ni siquiera con submarinos, vimos como hace, el año pasado, hace dos años, un Sea Wolf fue detectado en las Islas Kuriles, en el Pacífico, se metió sigilosamente, un submarino Sea Wolf, el más avanzado que tiene Estados Unidos, fue detectado, lo obligaron a salir de superficie y a salir, lo hubieran podido hundir perfectamente. Entonces, Rusia tiene una capacidad de defensa que es abrumadora, no se puede ni comparar. Y por otra parte, y lo reconocen los analistas internacionales occidentales, están diciendo que Occidente, o sea, ni Estados Unidos, ni Europa, ni la OTAN, está preparada para contener militarmente a Rusia, de ninguna de las maneras, ni a Rusia, ni a China. Entonces, esa es la situación real. Que Rusia podría golpearnos de una manera muy fuerte, porque además tenemos que tener presente que Rusia está también en Argelia, está en Libia, está en el Océano Atlántico, con los submarinos, con los buques, o sea, está la aviación estratégica, la aviación estratégica nuclear, que tienen capacidad furtiva, activa, o sea, mandan una serie de señales electrónicas, saturan lo que es la atmósfera, y no hay manera de detectar ese avión. O sea, tienen unas capacidades militares que son absolutamente abrumadoras, que superan muchísimo a todas las capacidades defensivas que pueda tener Occidente. Ahora quieren enviar allí los Patriot, los sistemas Patriot, no sé cómo lo quieren enviar, ni qué personal va a poder manejar esas baterías de misiles Patriot, pero esas baterías, en cuanto toquen tierra, van a ser objetivo de los misiles hipersónicos, van a durar lo que duró un calamelo en la puerta de un colegio. Bueno, no van a hacer absolutamente nada. Bueno, se me adelantó con un par de preguntas, pero bueno, entonces vamos a aprovechar para, precisar algunas cosas. Yo he leído alguna vez, creo que fue en el Centro de Estudios Estratégicos, que había elaborado una hipótesis sobre eso, había ahí un militar estadounidense, no recuerdo quién era, la verdad, que planteaba ese mismo escenario que nos está diciendo, y decía que lo único en realidad que le quedaba a Estados Unidos para correctar, porque iba a ser las bases, que inclusive hablaban de los errores que tiene Estados Unidos, en tener concentrado su aviación estratégica en muy pocos lugares, y que bueno, que los misiles con silo en tierra, además tampoco estaban muy seguros de cuáles podrían estar en funcionamiento real o no, por el atraso, la falta de mantenimiento, y todos los problemas, que en su momento creo que Trump había hablado de eso, pero sí decían que el problema lo iban a tener los rusos con los submarinos estadounidenses, que podían, bueno, generar un daño realmente muy contendente, aunque había, estaba la hipótesis de, si podría haber una filtración de inteligencia, que Rusia conociera la ubicación previa aproximada, de esos submarinos, y podían ser desactivados con ataques con cargas nucleares. ¿Cuál es la estrategia que tendría Rusia de contención a lo que sería más difícil, que precisamente son los submarinos con capacidades balísticas de Estados Unidos? Bueno, los submarinos con capas, con misiles balísticos, pues serían contenidos, en primer lugar, por lo que es el sistema de defensa aérea convencional, está el S-500, y ahora también está el S-600, lo que pasa es que todavía no se ha publicado, el S-600, que tienen una capacidad abrumadora, y por ahora el nivel de acierto roza al 100%, de la efectividad de la defensa aérea. Sobre el tema de submarinos, hay una guerra de orden submarino, constantemente se están vigilando, y ahora mismo pues sí, pues hay tecnologías muy avanzadas por parte de Rusia para poder visitar los submarinos occidentales. Tenemos que tener presente lo que hemos dicho antes, fueron detectados ya dos SeaWorlds, uno fue detectado en el mar de China, en el mar de China, y se estrelló un dron sobre ese submarino, ¿vale? No vamos a decir el dron o qué objeto se pudo estrellar allí, porque el submarino prácticamente quedó hundido, murió un marinero, un marino norteamericano, y otro fue detectado en las Kuriles. ¿Cuánto le queda un solo submarino? Ellos están mucho intentando trabajar lo que es el norte, lo que es el mar blanco, lo que es el casquete polar, ¿vale? El océano ártico. Eso es un punto donde sí podrían acercarse, pero está en la vigilancia de los submarinos. Ahora, Rusia tiene unos submarinos, una tecnología, están los Yasen y están los Kilo, que son submarinos practicantes, son indetectables, no hay manera de detectar un submarino de esos, solo se puede suponer que hay un submarino en la zona, por el profundo silencio que hay, por eso le llaman el... Agujero negro. Agujero negro. Y son de altísima tecnología y están preparados para cazar este tipo de submarinos occidentales. Cuando hubo la operación en el año 2018, te acordarás de la operación militar, donde Estados Unidos y Reino Unido y Francia lanzaron un ataque de varios misiles, los misiles LRSM de Lockheed Martin, que los misiles nuevos, bonitos e inteligentes, que dijo Donald Trump, que se lanzaron contra Siria y Rusia en el año 2018, de hecho, hubo un submarino nuclear británico, uno de los que tienen más avanzados, que abrió la escotilla para lanzar una serie de misiles y en el momento en que abrió la escotilla, le mandó un golpe de sonar, un agujero negro, en este caso era un Kilo, y le lanzó una señal de ataque, como diciendo, si lanzas el misil, te vamos a darlo. Entonces, y eso que el misil, el submarino estaba en máxima alerta, intentando estar absolutamente en la, pasar desapercibido, y tenía un agujero negro al lado. Se sabe, por ejemplo, porque yo he estado siguiendo todos estos años la actividad de algunos submarinos rusos en el Mediterráneo, donde han aparecido, visualmente, delante de una flota norteamericana, y se han sumergido, y las han estado buscando, había unos alrededor buscando un submarino, desesperadamente, un yacen, por la zona de Chipre, había toda la flota norteamericana, con todos los, los P-8, los aviones P-8 y demás, buscándolo con que era anti submarina, buscando, y el submarino emergió, por la zona de Gibraltar, subió arriba a la zona de Gibraltar, y salió, al océano Atlántico, es que no hay manera, no hay manera de detectar estos submarinos, estos submarinos tienen una tecnología avanzadísima, que es muy alto secreto, y hemos visto, es que se ha demostrado el campo de batalla, de que detectan a los submarinos más avanzados, que tienen este caso occidente, que son los Sea Wolf. Por lo tanto, el tema de submarinos, es la única posibilidad, que tendría hipotéticamente, hipotéticamente, Estados Unidos, pero yo así todo, lo veo bastante, lo bastante complicado, y que Rusia lance un ataque, un ataque, acercándose a 300 kilómetros, de las costas norteamericanas, y lo que hay además en Cuba, porque allí la gente no sabe lo que hay, pero hay material, que da miedo, que hay allí, bueno, pueden arrasar, pueden arrasar prácticamente, dejar a Estados Unidos, en la edad de piedra, no hablo de lanzar un ataque termonuclear, como se ha visto, estratégico, como se ha salido, la gente tiene la imagen de las películas del año 70 y 80, con aquellos misiles, los ICBM lanzando, lanzando, eso no, pero si lanzar un ataque, y dejar, humillar a Estados Unidos, y a la OTAN, dejarla ciega, sorda, muda, sin comunicaciones, sin comunicaciones, no pueden coordinar ningún ejército, ni ninguna unidad militar, sin comunicaciones, sin datos, sin energía, nos dejarían absolutamente en la edad de piedra, en cuanto nosotros estamos viviendo en sociedades muy dependientes de lo que tiene que ver la energía, la electrónica y la información. Ahora, una pregunta que surge con naturalidad, creo, ¿por qué Rusia entonces tiene tanta paciencia, si tiene esa capacidad, y por qué Occidente insiste en poner a prueba esa paciencia rusa, con múltiples atentados, terroristas, revoluciones de color y demás? ¿Qué creen los rusos? ¿Qué están esperando los rusos? Bueno, esa es mi buena pregunta, yo aquí me voy a esplayar un poquito, lo que tengo que decir, yo no comparto el punto de vista de los generales burócratas de Moscú, hay dentro de lo que es el Estado Mayor de la Defensa, hay una línea de generales, alguno viene todavía de la era soviética, que era alguno, y hay una línea de generales que son, digamos, son de la línea dura, y además gran parte del pueblo ruso, lo que le están pidiendo precisamente a Rusia es mano dura, mano dura, mano dura significa dar un golpe crítico directamente a Occidente, bajo mi punto de vista, yo suscribo esa visión militar, en cuanto es necesario, porque en lo que es todo lo que es un recorrido, de una confrontación militar, es, se quitan muchísimas víctimas, o sea, las víctimas, cuanto más Rusia intenta de alguna manera ganar tiempo, que esto se vaya reduciendo, destruyendo económicamente, militarmente a Occidente poco a poco y demás, esto sí es una forma, es una visión, pero al final, bajo mi punto de vista, teniendo presente cuál es el enemigo, y la tradición militar que lleva este enemigo de 250 años, al final habrá que darle un golpe en la cabeza, y ese golpe en la cabeza es inevitable, porque están empecinados en esto, solo con los actos terroristas, que ya han puesto en marcha, y con las masacres que han hecho, y con todas las barbaridades que se han hecho, con armas de orden biológico y demás, que hay muchísima carga probatoria, sobre todo esto, en fin, ya hay para darles en la cabeza, pero hay, digamos, de momento, hay esta tensión, esta tensión, de darles o no darles, lanzar un ataque fulminante, y de momento, los generales están, están ganando la posición, de ser más comedidos, y llevarlo por estas, así en la línea que se está llevando actualmente el conflicto, de todas las maneras, esto puede girarse, si hay otra acción terrorista, o si atentan en Moscú, o si atentan contra, lanzan un ataque biológico, cualquier cosa así, es que, al final, incluso se puede ver un golpe de estado, se puede deponer al presidente, porque el presidente está obligado a, ahora, por ejemplo, con los ataques que ha habido en una, sobre una base aérea, de aviación estratégica nuclear, se puede interpretar, que ha sido, que han golpeado una, una instalación crítica, para la federación rusa, y que Rusia debería responder, con un ataque fulminante, un ataque fulminante, es un ataque con ojiva nuclear, vamos a hablar en plata, pero no, un ataque con ojiva nuclear, muy comedido, hay ojivas, de 0,1, 0,4 kilotones, de 2 kilotones, de 6 kilotones, y después, ya están las estratégicas, de 50 kilotones, y las de 250 kilotones, que eso mejor, ni hablar, la magnitud, de, de, de energía, que desencadena, una ojiva de ese calibre, ¿no? Pero, se habla de, de golpear con una, con ojivas pequeñas, con ojivas pequeñas, son ojivas, que pesan aproximadamente, entre 170 y 240 kilos, las, las pueden portar, un misil alado, por ejemplo, perfectamente la puede portar, un misil alado, un KX-102, o la puede llevar, un, un cáliber, por ejemplo, o las pueden llevar, de los misiles hipersónicos, también, ¿no? Los Iskander, en fin, hay muchísimos misiles, que pueden llevar ese tipo de munición, y golpear las bases militares, golpear algunas unidades militares, hacer un ataque simultáneo, cortando la electricidad, cortando las comunicaciones, que toda la comunicación de internet, está cosida a través de cables, unen lo que es el viejo continente, con el nuevo continente, en el mar, Rusia tiene una serie de drones, una serie de aparatitos, que lo que se pueden hacer, es empezar a cortar esos cables, se sabe, por ejemplo, que Rusia arrancó, un cable de 60 kilómetros, un cable antisubmarino, que está enfrente a Noruega, justo ante la entrada, del mar, malvártico, arrancó un trozo, y se llevó 60, 70 kilómetros, y han desaparecido, bueno, no se sabe quién ha sido, se supone que, ellos se suponen que son los rusos, ¿no? O sea, Rusia tiene todas esas capacidades, puede dejar ciego, puede mandarnos directamente la da de piedra, sin que suframos, sin que veamos nada flagrante, o sea, la mayor parte de los ciudadanos no van a ver una explosión, ni van a ver caer bombas, ni van a ver, se siente, pues que se quedan sin electricidad, se quedan sin internet, se quedan sin comunicaciones, Rusia tiene esa capacidad absolutamente, y además, en territorio europeo, puede suprimir lo que es la navegación, la navegación aérea, para todo aparato que huele, desde aviones, misiles, cualquier, drones, en fin, puede suprimirlo absolutamente, incluso puede derribarlos, solo con pulso electromagnético, o sea, tiene un nivel de tecnología, estratosférico, Occidente es consciente de todo esto, porque les han mandado muestras de todo esto, mira, os pongo un ejemplo, cuando han sacado los F-35, los F-22, estos aviones que se supone que son furtivos, ahí están los F-35, hay una base en Malta, el avión F-35 se supone que es furtivo, y el F-22, pero Rusia tiene imágenes detectadas por los sistemas de defensa, del F-35 despegando de pista, hace un pantallazo, del sistema que lo está detectando, hace un pantallazo, y le envían por correo electrónico al Pentágono, les están diciendo que han visto a su avión, que están viendo sus aviones, lo mismo ha pasado en Cuba, hace tres o cuatro años, también, unos tres años, se detectaron aviones F-22, se les manda el pantallazo, que sean muy conscientes, que ese avión es detectado por los sistemas de defensa aérea de Rusia, y si es detectado puede ser derribado. Unos aviones, en este caso un F-35 y un F-32 también, que hacían vuelos un poco, digamos, sospechosos, sobre Cuba, iban hacia la zona de Cuba y tal, violaron el espaciario cubano, bueno, estos aviones cayeron, cayeron de esa manera, no se sabe cómo, no se sabe cómo cayeron a tierra. Aquí en Baleares, hace tres años, tres años y medio, un halcón global, también, que además fue advertido, de que no se acercara, tanto a lo que era la base de Tartus, se metía prácticamente encima a la base de Tartus, tienen la base, creo que los halcónes globales, en la isla de Córcega, Córcega o Cerdeña, tienen una base aérea, y el avión entró a la altura de Menorca, pues el avión desapareció. Algún aparato no detectado, no detectado, no detectable, por los sistemas de vigilancia de la OTAN, entró hasta el Mediterráneo Occidental, a la altura de Menorca, y derribó el halcón global. Eso es un mensaje muy claro, que se está mandando. Y, o sea, las capacidades militares, son abrumadoras, abrumadoras, por parte de Rusia. Y la tensión que existe, en lo que es el Estado Mayor de la Defensa, sobre la línea dura, bueno, Suorovikin es precisamente un general de la línea dura, y lo han puesto un poco, para sustanar un poco el descalabro que ha habido ya, en las operaciones, al principio, en la primera fase, digamos, los primeros seis meses, que hubo en Ucrania. Estamos un poco en esa situación, es una situación real, es una situación de alto riesgo, es una situación de peligro, en cuanto Occidente, además, sigue empecinada, prácticamente, en provocar un incidente, que suponga, que suponga, pues, bueno, un daño muy grande, a lo que es la población occidental, que estamos viviendo aquí. Esa es la situación real. Creo que tienes el micrófono cerrado. Decía una pregunta más, sobre ese tema específico, de las capacidades que tiene cada uno. Normalmente, el periodismo en líneas generales, pero inclusive, y esto me llama más la atención, canales especializados, medios especializados, y militares occidentales, muchos con líneas que son favorables a Rusia, o más cercanas a Rusia, suelen reconocer la capacidad de los Estados Unidos, y específicamente en el tema de las flotas de portaaviones, la capacidad de proyección, de fuerza que tienen los Estados Unidos, no tendría equivalentes, y eso los haría la potencia militar número uno. Nosotros hemos muchas veces planteado las dudas, entre las nuevas tecnologías, de esas capacidades reales, y entrevistamos la semana pasada, a un coronel retirado, que perteneció al ejército soviético, Dmitry Lovkov, que nos contaba, nos decía, cuando le hice esta pregunta, que en realidad un portaaviones hoy, en caso de un enfrentamiento real, duraría apenas unos minutos, y que solo sirven para luchar contra países bananeros. ¿Cuál es su idea sobre esto? Un portaaviones lo único que es, para una superpotencia como Rusia, o una potencia ya como, por ejemplo, Irán, un portaaviones nuclear, no es todo el grupo de portaaviones, porque va el portaaviones, y diferentes barcos de crucero de apoyo, de escolta, eso no es más que un blanco muy grande, y muy fácil de dar. O sea, ahora mismo, los misiles, los misiles que tiene Rusia, por ejemplo, los Zircon, que hay que recordar, que estos misiles cogen una velocidad de 12 Mach, y tienen un alcance de 1.000 kilómetros, estos misiles destrozarían cualquier portaaviones, tienen la capacidad de destruir portaaviones. Ya en la época de la Unión Soviética, ya cuando se sacaron los aviones, los Tupole 22, el Tupole 22, ya era un avión, precisamente el misil KH22, es un misil diseñado para, es un misil contra portaaviones, pensado para dar a los portaaviones, ahora mismo, un grupo de portaaviones, no sirve absolutamente de nada, contra un país como Rusia, de ninguna manera, lo único que podría ser efectivo, algo efectivo, sería lo que hemos dicho antes, una posibilidad, tendría que ser, podría ser un submarino, un submarino de alto sigilo, que se acerque, que pase, que pase desapercibido, ellos pueden pensar, que pasen desapercibidos, y en un momento, cuando van a abrir la escotilla, les están tirando un tropedo, eso también es bastante, bastante probable, bastante probable. Hay un submarino, hay un submarino, pasó un incidente, hace también tres años, en el Pacífico, a gran profundidad, a unos 6.000 metros de profundidad, están los submarinos de inteligencia de Rusia, hay que decir que Rusia tiene una flota de submarinos de inteligencia, estos submarinos, son submarinos que no van armados, no llevan torpedos, pero son submarinos que están diseñados para aguas profundas y misiones de inteligencia. Una de esas misiones es a poner aparatitos en los cables de internet y sacar datos, hacer un volcado de datos o conectarlos a un sistema de antena ruso y mandar la información satélite rebotada a la persona central, de recogida de datos para analizar toda esa información, discriminarla y demás, con sistemas de inteligencia artificial. Entonces, encontrar un submarino, un submarino de vigilancia norteamericano, pues se encontró, fue, encontró un submarino de estos, rusos, en el Pacífico, y fue a abrir a Escotilla, también se encontró también con un, con un black hole, un agujero negro. Es, es muy difícil, es muy difícil superar todo esto, la verdad es que es muy difícil, pero la única posibilidad que tendrían ellos, lo saben los analistas, es a través de un, con un submarino. Todo lo demás lo pueden descartar. Una pregunta que también es natural, ¿no? Porque se habla siempre de la superioridad, en general la gente que entiende muy poco de estos temas, en los portaaviones, que es casi como un tema recurrente, y la otra es en el gasto militar. Estados Unidos gasta, tres, cuatro veces lo que gasta el país que le sigue, Estados Unidos tiene un presupuesto equivalente a los diez próximos países, Estados Unidos gasta muchísimo dinero, por lo tanto, la opción lógica parecería ser que es el mejor. Bueno, lo hemos visto que Arabia Saudí también tiene un presupuesto altísimo, y no pudo con Yemen. ¿En qué gasta Estados Unidos su presupuesto militar? ¿Y cuánto está influyendo en esto? También las nuevas ideas de deconstrucción y de integración de género, que hace que bajen los requerimientos físicos e intelectuales de los nuevos reclutas estadounidenses, para adaptarse a estas nuevas fuerzas armadas diversas, como le gusta llamar a este sector. Bueno, Estados Unidos es un país que tiene muchísimas bases militares por todo el mundo, eso absorbe en el grueso de lo que es el presupuesto militar, eso para empezar, tanto el mantenimiento como el sostenimiento, el adquirir todas esas bases y todas esas unidades. Ellos tienen, porque la constitución de los Estados Unidos obliga a Estados Unidos a defender, no solamente la integridad territorial de lo que es el país, las fronteras, sino también los intereses nacionales de Estados Unidos en el exterior. Por lo tanto, ellos necesitan esos grupos carrier de portaaviones, para poder llevarlos a mandar una fuerza ofensiva a cualquier parte del mundo. Ahí se va gran parte del presupuesto norteamericano. Y lo que tenemos que decir, que desde hace aproximadamente unos 25 años, todos los proyectos, todos los complexos, todos los programas que ha hecho Estados Unidos, donde se ha invertido gran cantidad de dinero, han sido un fracaso. Por ejemplo, el avión F-22 Raptor, que ha durado como 15 o 17 años, y ya está, tiene que entrar en un proyecto de readaptación, para poder seguir manteniendo la flota de más o menos 140 o 150 aviones F-22 Raptor, que se supone que son de alto sigilo. El programa F-35 es un programa de avión, el F-35 furtivo, que es un programa de avión, que todavía no acaba de consolidarse. Ellos imponen la venta a sus vasallos, a sus países colonia, a sus colonias, la compra de ese tipo de armas, pero es un avión que realmente no está dando el resultado que se esperaba. Tanto es así, que tanto Alemania como Reino Unido y Japón se han descolgado de ese programa. El sistema de destructores Zuwald, es un sistema también de buque multipropósito, de alto sigilo, también ha sido un fracaso. Tienen dos o tres destructores y de los tres creo que andan, prácticamente dos siempre están en muelle, en reparaciones. Lo mismo le pasa al Reino Unido, han sacado el Queen Mary, el portaaviones, y ha estado más tiempo desde su votadora en muelles, en reparaciones, que estando en servicio. Todos los sistemas que ha desarrollado Estados Unidos, todos los sistemas de armas, en primer lugar, hay que decir que no se han desarrollado en base a una doctrina general militar de red que englobe todos esos sistemas. Han desarrollado sistemas muy bonitos, muy caros, que han sacado mucho el dinero al contribuyente mundial, me refiero a la economía mundial, y realmente no han dado el resultado ni muchísimo menos el resultado esperado en base a la relación de lo que es el precio y el resultado que está dando ese programa. Y eso está ocurriendo con absolutamente todo. Hay muchísimos programas abiertos, por ejemplo, el programa Tomahawk, ahora, por ejemplo, los sistemas Tomahawk se han mejorado muchísimo, pero el sistema de aviones, de misiles alados Tomahawk, solamente tenía una efectividad de un 60 o un 70% como mucho, como mucho. O sea, ahora se han mejorado bastante, tienen muchos programas abiertos y lo que hacen es gastar ingentes cantidades de dinero en investigación y desarrollo y en mejora. Una vez que han sacado lo que es el aparato, el sistema, y en desarrollarlo, por lo tanto, se sigue incrementando el precio, que es lo que le está pasando al F-35. Y como eso, pues lo mismo ha pasado con el último portaaviones, el Ford. Sí, lo mismo todavía no está al 100% operativo. Lo que han pasado también con los sistemas de cañones de riel, cuando China ya los ha desarrollado plenamente. Estados Unidos tiene ese problema y es un problema que no hay que verlo solo como un problema militar. O sea, Occidente está en decadencia. En decadencia tiene que ver una decadencia en la sociedad, una decadencia en la economía, una decadencia en la política y una decadencia en lo que es el sistema militar. Está colapsando y eso ha pasado varias veces en la historia y hemos visto colapsar muchos imperios a lo largo de la historia y precisamente el colapso viene siempre de la mano de lo que es la decadencia en todo esto que estamos diciendo. No solo en el sistema militar. Y, sin embargo, Rusia ha conseguido todo lo contrario. En 20 años, pues Putin ha conseguido poner a Rusia en lo que es la tecnología punta en lo que es hasta 30 años Occidente a la cola de Rusia. En lo que es tiempo, si se pudiera medir en tiempo, aproximadamente a unos 30 años. Perdón, Enrique, me diste pie justito para hacer un chivo. Así que voy ahí al libro de Marce como Putin puso de pie a Rusia. Perdón, que lo ubico acá, que está por sacar su continuación en este 2023. Y se nos viene un curso de formación en geopolítica que va a estar dividido en dos partes con dos módulos. Y nos encantaría que pudiera participar en algún módulo, Enrique, porque la verdad fuimos los pioneros en el 2020 y hacer ese tipo de cursos virtuales tuvo una repercusión impresionante, no solo con la gente común que le interesa esto, sino muchos diplomáticos de los países iberoamericanos y también tuvimos una gran llegada en asesores políticos, o sea, indudablemente desde el 2020 venimos formando de una manera u otra mucha gente. Y se lo digo al público, este público maravilloso que nos está siguiendo ahí muy activo en el chat y que a veces no puedo poner todos los comentarios para no interrumpir la charla, que tengan paciencia porque si hay algo así como perfil falso, el canal de Telegram de Enrique, lo que hacemos es darle una información diferente de los grandes medios hegemónicos de comunicación, que por supuesto a veces choca con la realidad de lo que escuchamos y vemos todos los días, más allá de la opinión personal de cada uno de cómo va este conflicto, por lo menos lo que tratamos de es dar una visión general de cómo viene todo esto. así que tengan paciencia, escuchen bien los temas, analicen, vean lo que está sucediendo y se van a dar cuenta que las cosas son así señores, más allá de que a uno no le guste, no le guste, la realidad es la realidad, o sea, uno la cuenta tal, intenta contarla tal como es y no como a uno le gustaría que sea, así que perdón la interrupción, Enrique, ahora dejo Marcelo seguido. Está bueno también que vean las cosas que se decían hace unos cuantos años atrás que decíamos y bueno, cuán equivocamos está para ver, bueno, qué pensar sobre lo que estamos planteando ahora, ¿no? Un abrazo a Gabriel Fonse Robecki que está ahí con nosotros en el chat y muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora, volviendo al tema de Ucrania, ¿no? Rusia, bueno, ha movilizado tropas, ha movilizado equipos militares, ha acordado con Bielorrusia seguramente el empleo de tropas bielorrusas, una, tiene, creo que dos problemas en ciernes, uno es el caso de Serbia, que está geográficamente aislada y es muy difícil de poder abastecer y bueno, el caso de Transnistria parecería que está al alcance de la mano, bueno, avanzando por el sur de Ucrania, resolviendo la situación en Odessa, estarían a un paso de poder conectarlo, pero faltaría un eje todavía que tiene que ver con el sector oeste de Ucrania, por donde suelen entrar las armas de Polonia y otro, y de otros países que envían a través de esos canales, ¿no? Existe la posibilidad de que un hipotético, el lanzamiento de una hipotética operación rusa que incluye varios frentes y que creo que sería bastante difícil de sostener por Ucrania, incluye un frente norte que por un lado avance hacia Kiev, pero exista una columna que lo que intenta es aislar el oeste ucraniano en las fronteras con Polonia y poder de esa manera ahogar el resto de las necesidades de Ucrania para la lucha, porque se ha hablado eso, pero se habló muy poco, pero parecería ser bastante lógico, ¿qué problema habría si Rusia intenta hacer algo así? ¿Es factible? Bueno, yo creo que ahora mismo hay aproximadamente 550.000 tropas de Rusia preparadas para entrar para poner una bota en territorio de Ucrania, están esperando la orden, hay varias divisiones, hay un ejército bastante grande de unas 550.000 tropas que se juntarían a las 300.000 que hay aproximadamente ahora, y se siguen preparando bastante más tropas, mientras no se han bajado en el nivel de preparación para el combate en el resto de regiones militares. Ahora mismo yo creo que sí, que Rusia tiene que hacer esa operación, hay que esperar que haga el frío intenso, seguramente a finales de enero o principios de febrero podría ser una buena época, pero no seré yo quien aconseje al general sobre la viking como lo tiene que hacer y evidentemente una operación así yo creo que tiene que tener el apoyo de los sistemas de guerra electrónico, o sea, impedir absolutamente, dejar ciega a la OTAN con satélites, los pocos que puedan tener, pero hay ahí en territorio, en cielo lo que es en espacio aéreo internacional, se están moviendo los aviones de inteligencia que están escaneando, están haciendo fotografías, están mirando lo que se está pasando y para entrar en la zona de Odessa y dar un golpe o entrar por el norte y tomar Kiev, evidentemente tienen que tener la tranquilidad de que no va a haber ningún apoyo de la OTAN, yo creo que lo apropiado sería dejar ciegos absolutamente a la OTAN en por lo menos hasta mil kilómetros, dejar los ciegos y lanzar un ataque sobre, yo lanzaría un ataque sobre, si fuera yo el que tuviera que tomar la decisión, lanzaría un ataque sobre las bases militares que están llevando el suministro de armas y que tienen una participación activa en toda esta operación, aunque sea de manera logística, sobre las principales unidades, sobre las principales unidades militares y sobre los centros de mando incluidos Estados Unidos. Pero, bueno, no sé lo que van a decidir, no sé lo que van a decidir, espero que tomen las medidas de precaución y asfixien por completo lo que es el suministro y el conteo de lo que son armas que están enviando Occidente hacia el frente. Que ahora lo tienen muy complicado porque la red ferroviaria está parada, solo pueden llevarlo por las carreteras, las carreteras tanto que se congelan, se quedan heladas, no pueden circular todos los todos los vehículos, es muy complicado, es muy complicado el suministro de municiones, de aceites que se necesitan para los motores, de lubricantes, de todo tipo de material bélico, no solamente de munición, balas y lanzacohetes, ¿no? Hay más cosas. Entonces, todo esto es muy difícil de soportar. Prácticamente el ejército de Ucrania se podía romper un frente en la zona del norte de Donbass, se podía romper un frente, se podía entrar por Kiev, pero no sé yo cómo lo van a hacer o lo que quieren hacer. De otra manera, lo que parece ser la sensación que hay es que Putin no tiene prisa. Putin está, ahora mismo la situación es de una situación de comodidad y están desgastando accidentes militarmente, están ganando la guerra, los están destrozando y ellos están de una manera bastante cómoda. Después los tiempos, ¿cuánto tiempo va a durar esta operación? ¿O cuánto no va a durar? Realmente quien marca el ritmo de esto es Moscú, porque Moscú lo puede terminar en tres días, pero ya la decisión es de ellos. Yo creo que al final van a tener que hacer un golpe crítico, porque Occidente ha puesto toda la carne en asador aquí en Ucrania. Ha puesto toda la carne en asador y no le va a quedar más remedio porque podemos esperar incluso para este año atentados de orden biológico, atentados... Rusia ha dicho que están preparadas para absolutamente cualquier escenario, esperan cualquier escenario. Y al final pues van a obligar al Estado Mayor de la Defensa a tomar una decisión drástica. Eso es una serie de... Vamos a ver... No es que digan oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No. Hay una serie de hechos, de realidades, se quedan judicializadas, se dicta una sentencia, se saca un programa para ataque, para suprimir eso, en base a lo que dice la ley militar, se saca un programa de combate y ese programa de combate se pone en marcha, se puede poner en marcha en 24 a 48 horas. Y bajo mi punto de vista, al final van a tener, van a sacar un programa de combate que va a golpear a los ciudadanos occidentales nos va a dar la cabeza. Ahí en Argentina no, pero aquí en Europa seguro. De la manera que ha dicho, se siente, nos vamos a quedar sin electricidad, vamos a tener problemas de electricidad, vamos a tener problemas de comunicaciones, las bases militares van a ser, algunas bases van a ser destruidas y esto lo que va a suponer es una, no sé cómo explicarlo, un caos, va a ser un caos absoluto, vacío de poder, una anarquía, la gente se va a echar a la calle, pues la verdad es que no sé, es un escenario bastante apocalíptico, lo que puede ocurrir. Antes de pedirle que me profundice un poquito sobre ese escenario. Si me permite, si me permite es un apunte que seguramente ese es el efecto que quiere Estados Unidos y es lo que quiere evitar Rusia, ¿por qué? Porque si Rusia hace ese tipo de ataque, jamás, jamás en Europa le van a perdonar a Rusia ese ataque, nunca, por generaciones, ni se van a poder reestructurar ni reparar los vínculos económicos, los vínculos mercantiles, los vínculos culturales, se va a crear una brecha, un cisma tremendo, sin embargo, si no lo hacen, si no se llega, a ese punto crítico, pues siempre se van a poder restablecer las relaciones, aunque sean dentro de 3, 4, 5 años, porque hay una dependencia energética, hay una dependencia de materias primas, es que eso es flagrante, no se puede depender, no se puede romper la dependencia hacia Rusia, no solo del gas, está el gas, está el uranio, el combustible nuclear, está la madera, está el cobre, está el titanio, hay muchísimas, están los rubíes sintéticos, o sea, hay muchísimas cosas que no se pueden, muchísimas cosas que no se pueden, no se pueden, crear una independencia sobre lo que es el producto de la materia prima rusa, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere precisamente Estados Unidos, romper absolutamente esa relación y eso que se rompería dejando a la población europea y norteamericana traumatizada con un golpe crítico, por decirlo de manera suave. Sí, bueno, yo creo que en ese punto solo esto se puede resolver de alguna forma donde se cambien los sistemas, el sistema global de gobierno y se cambien todas las élites regionales que controlan los países y que lo han llevado a este punto. En cierta medida después de la Segunda Guerra Mundial pasó un poco eso con Japón o con Alemania cuyos estados terminaron al servicio de Estados Unidos hoy vemos como Alemania se suicida y no sabemos exactamente bien cuáles son las razones de haberse enmarcado en esta aventura excepto las necesidades de estos anglosajones. ¿Podría ser también que de alguna forma ese ataque no incluya o no sea inicialmente contra los países de la Europa continental y se dirija exclusivamente contra el Reino Unido y Estados Unidos? Es posible, es que al final esto lo determina una sentencia judicial, es que es la realidad o sea, lo determina la sentencia judicial y después tampoco se puede posponer mucho la aplicación de la sentencia o sea, se tiene que dar una solución, la sentencia va a determinar que hay una serie que son de países que son culpables que han participado en una serie de unidades militares y una serie de bases y tal y la orden que se va a dar es bloquear por completo al país es que es así entonces después eso pues aplicarán un programa un programa militar yo creo que el Reino Unido tiene todas las cartas para llevarse llevarse el peor pastel porque además es un país absolutamente dependiente a nivel energético creo que es hasta el 40 o 50% de la energía que tiene el Reino Unido va por tres cables submarinos que producen centrales nucleares de Francia después todo el tema de comunicaciones todo el sistema de información de orden financiero pasa por la City pasa por Londres si cortas Londres financieramente tres días se cae el sistema bursátil se está el sistema de bancos hay un colapso absolutamente de todo es que se les puede dejar absolutamente sin nada ya no quiero decir si encima de esto lanzan un arma que lanza un arco un arco electromagnético crea un arco electromagnético y crea millones de cortocircuitos de todo lo que es la electrónica quedaría quedaría anulada bueno pueden dejarlos en la edad de piedra pero es que no sé exactamente nadie yo creo que nadie tiene una bola de cristal puede determinar lo que se va el golpe que se puede infligir pero que sí será un golpe será un golpe durísimo porque somos una sociedad absolutamente dependiente acordaros de lo que pasó en el canal de Suez hace un par de años que un buque de Ebe Green se quedó atravesado se quedó varado en el canal de Suez y hubo un bloqueo de un problema de suministros de de lo que eran pues mercadería hacia Europa y demás y eso fue un buque que estuvo una semana varado allí imaginaos un golpe de esto que puede tener consecuencias que hasta que hasta se empiecen a arreglar un poco las cosas pasan tres meses perfectamente sería 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 dramático porque si lanzan una una bomba que lanza crea un arco un arco electromagnético un puño electromagnético en forma de arco pues ahora por ejemplo una motobomba de agua que sabe sube agua hacia un edificio de residencial pues no subiría agua o sea es que llegaríamos no habría iluminación no había electricidad no funcionaría en los supermercados no pueden funcionar las cámaras frigoríficas no funciona el transporte no funciona la radio la televisión la telefonía móvil o sea y ese es el escenario que yo interpreto que Estados Unidos está procurando para para Occidente para Europa y también ellos creen que no les va a salpicar pero están están absolutamente equivocados o sea la estación de seguramente más potente de guerra electrónica que en Cuba hay una muy potente es es tremendamente potente ya se instaló hace como 10 años y hay un sistema allí que es brutal y aparte de eso que los sistemas de misiles pueden dejar o sea no se lanzan aleatoriamente misiles ni se ni no pues yo voy a tirar por aquí voy a tirar por aquí voy a hacer esto voy a hacer no esto no funciona así esto se dan unas instrucciones una dirección se pone en marcha una operación un programa militar se pone en marcha una operación militar y diferentes unidades lanzan misiles y cada misil tiene un objetivo y hay misiles que podrían ir con ojiva nuclear táctica de 0,1 a 0,4 kilotones espero que no haya ojivas de más de más potencia y después misiles solamente con una carga explosiva de 450 kilos y bueno esto es más que suficiente para dejarlo que hace un país tan dependiente de la energía y de la electrónica y de la de todo en fin de la forma que vivimos tan dependiente de la logística también sobre todo lo que el tema de logística sin embargo Rusia es un país donde por ejemplo la mayoría parte de la gente vive en el campo viven en el campo y tienen allí sus huertas sus animales en fin es otra forma de vida una que es la que van a necesitar una última pregunta porque ya me está diciendo Ivonne que nos extendimos mucho y bueno es muy interesante para esto poder continuarlo porque la verdad son temas inabarcables serían eternos pero bueno como lamentablemente hay que ponerle un fin quería preguntarle cómo se vive esto en España por qué el gobierno español que se supone que es un gobierno socialista parecería no tener un registro de lo que está pasando e insiste en coquetear con el peligro de sumarse una guerra que la verdad que era entre los objetivos de Rusia y España sería el último que le interesaría atacar pero bueno si es una guerra es una guerra ¿qué pasa por la mente de las élites españolas que toman estas decisiones y cómo lo vive el pueblo español? Bueno tenemos un gobierno que el 80 o 90% son sujetos que tienen una y también lo que es la jefatura del estado una inversión sexual tienen un trastorno una incapacidad cognitiva no sólo para saber o sea ellos tienen una incapacidad conceptual de lo que está ocurriendo en el territorio español cómo van a saber lo que está pasando en a dos mil kilómetros de aquí a tres mil kilómetros si lo único que les interesa a los políticos españoles es saber qué tajada y qué comisión se pueden sacar de determinadas partidas y qué lobbies económicos se pueden hacer pero es así están todos los políticos europeos que los políticos europeos ¿por qué obedece Rusia perdón Alemania en contra del Sol en contra de los intereses del pueblo alemán? pues porque lo están sobornando lo están sobornando y además lo amenazan y lo mismo le pasa aquí al jefe del estado y le pasa al gobierno y le pasa absolutamente a todos los políticos y todos cogen su partida económica y miran para otro lado y después eso además de esto hay que tener presente que después ellos como viven en un halo de felicidad en base a la cantidad de lo que ellos consideran el botín el dinero que se está llevando y todo esto todo lo que es la corrupción que están todos hasta las cejas ellos no pueden en su mente se entiende no pueden concebir unas consecuencias como las que se han descrito aquí en este o se han narrado en esta grabación en este programa ellos ellos evidentemente no les entra eso en la cabeza de ninguna de la manera y los militares españoles pues participan de alguna manera llevan una vida cómoda llevan una vida fácil ya en época del ministro Narcís Serra en la época del socialismo el ministro no se reunió con los generales se reunió con las esposas de los generales tuvo una reunión una reunión con las esposas de los altos mandos el Estado Mayor de la Defensa y marcó un poco la doctrina de la democracia y decía que el ministro la vida es corta y hay que vivirla y hay que ser felices en la vida y para tener felicidad en la vida hay que vivirla con dinero y se crearon diferentes líneas para que no les faltara el dinero a los altos militares por lo tanto y esa es la realidad o sea no hay corrupción en el sistema que el sistema es intrínsecamente corrupto y lo mismo pasa en Argentina es un sistema intrínsecamente corrupto un sistema intrínsecamente corrupto vela por los intereses supranacionales del país que en este caso nos está colonizando que es el Reino Unido y los Estados Unidos y no el pueblo español o sea esta gente trabaja al margen de lo que son los intereses y otra cosa es el discurso leído y la apuesta teatral que hacen lo que es la política que si el constitucional que si no sé qué que si no están todos exactamente en el mismo negocio y lo único que tienen que hacer es montar un teatro con diferentes escenas para que el ciudadano que está además bastante atondado aquí en este país interprete que hay lucha política objetivos políticos confrontación política entre los partidos cuando no la hay porque no existe de ninguna manera todo eso es falso es una fricción el único negocio que tienen los partidos políticos es el dinero medrar tener posicionarse medrar a nivel económico las personas que están dentro de esos partidos a nivel económico y a nivel social no les interesa nada más Enrique muchísimas gracias estoy asombrado con dos cosas además bueno de muchas de que has dicho una es que el modelo que vos dijiste en España es el que copia precisamente Argentina habla al pie de la letra o sea si secara una coma siquiera la embajadora plenipotenciaria plenipotenciaria de políticas feministas la copiaron de España exacto y ahora ahora es nuevita y por otro lado le diste el pie justito porque Marcelo está preparando un programa que dice cómo destruir un país así que yo creo que al día de hoy es una de las cosas más fáciles de diagnosticar dar paso a paso cómo destruir un país si tenemos que pensar cómo podemos reconstruir nuestros países porque insisto nuevamente porque tenés una gran polémica en el chat y yo suelo escuchar prestar mucha atención a la gente que nos escucha más allá de que a veces uno puede estar más o menos de acuerdo con ellos pero este intercambio es muy bueno lo que deberíamos pensar es cómo reconstruimos nuestros países a partir de lo que va a suceder en este 2023 que hay un cambio no caben dudas que lo hay o sea en temas cómo lo sabemos aprovechar y si habrá un mundo para aprovechar porque yo siempre con el coronel Carlos Pesonito que hablamos acá y hablamos de líderes y hablamos de países y hablamos de presidentes y yo digo siempre son humanos los que están del otro lado son humanos forrados de guita que viven en una burbuja y plantean verdades o plantean cosas que se creen verdades los tipos para ellos para esta élite globalizada sin parecer de conspiramérica obviamente no somos más que números o sea eliminar un millón dos millones cien millones de personas somos números entonces es un tema para prestar atención nos gusta o no sobre en qué se deriva este conflicto OTAN-Rusia que desencadena en Ucrania o que se está de acuerdo o no se está de acuerdo con lo que sucede las formas de sucederlo pero sí ya está o sea el engrenaje ya empezó a rodar así que solo nos queda ver cómo termina y cómo vamos a estar preparados para ello Enrique te voy a pedir sí quería decir que no he dicho en la intervención se le va a muy breve que este conflicto empezó con un ultimátum de Vladimir Putin hacia hacia la OTAN diciendo que le exigía dando un ultimátum a la OTAN que retrocediera a las fronteras del año 1997 y que toda la extensión que se hizo a partir de esa fecha de 1997 es ilegal punto número uno y punto número dos la consecuencia que tuvo eso inmediata al día siguiente al día siguiente fue la derogación de todas las medidas restrictivas de venidas de la situación sanitaria que empezó en el año 2020 por parte del Reino Unido fue el primer país que automáticamente 24 horas después de la amenaza del ultimátum de Rusia derogó absolutamente todas las medidas restrictivas y después hubo una agenda una secuencia de tiempo de aproximadamente tres meses el resto de los países las dejaron también absolutamente nulas por lo tanto la derogación de todas esas medidas restrictivas de las cuales hemos estado padeciendo durante dos años quien la persona que hizo posible que fueran derogadas de manera automática fue Vladimir Vladimirovich Putin yo una cosa además que también diría que prestarle mucha atención fue cómo fue la situación del aumento del gas y cómo comenzaron a cerrar las plantas de fertilizantes a fines del año ya no sería pasado a fines del 2021 seis meses antes de que la guerra en Ucrania comenzara se venían tomando medidas que para el sentido común indicaban que íbamos a tener problemas de abastecimiento de alimentos y problemas también energéticos bueno por lo menos en Europa seguro y uno va percibiendo que las medidas que toman los gobiernos son pro cíclicas profundizan el ciclo de crisis el aumento de tasas de la reserva federal lo que uno mira apunta a agudizar esa crisis si si eso si eso si voy a robarte unos minutos Enrique para algunas preguntas del público porque me gusta este pequeño intercambio ya te dejo tranquila lo prometo bueno con el compromiso de que vengas más veces acá y sería un honor para nosotros que pudieras participar en el curso de formación histopolítica que vamos a lanzar a partir de febrero Fabián Gustavo Monastra Gustavo Monastra él pregunta así como los ICBN de Estados Unidos podrían ser hackeados por informáticos rusos por parte de Estados Unidos no es suponer demasiado un intercambio nuclear ni del uno ni del otro lado no sería posible detener sería una guerra nuclear completa y me podrás responder bueno cuando hubo el supuesto hackeo en las elecciones norteamericanas una supuesta injerencia rusa en las elecciones donde salió Trump porque unos hombrecillos seguramente unos hombrecillos verdes que trabajan en el departamento cibernético de Rusia quitaron un algoritmo de los centros de control de conteo de votos y dieron el resultado real de las elecciones de lo que quería la voluntad del pueblo norteamericano y ganó Donald Trump y fue presidente Donald Trump los digamos los funcionarios norteamericanos los funcionarios norteamericanos se quejaban de que decían que los rusos ya se habían entrado supuestamente en el sistema de votos de los Estados Unidos y lo que le respondieron de Rusia diciendo que lo que debería preocuparles es si se han hackeado no los sistemas de rusos sino los sistemas Minuteman 3 y los Lancer 2 los Lancer 2 los Lancer 2 los Lancer 2 los Bombarderos 2 y bueno en ese momento los B1 empezaron a dejar a tener problemas de software y han dejado de volar ya no están operativos en los Estados Unidos y los Minuteman 3 han hecho dos lanzamientos y han sido fallidos seguramente seguramente es posible que algo de verdad de lo que hemos dicho sea cierto haya verdad en lo que hemos dicho sea cierto lo que hemos dicho y los sistemas los sistemas de ICBM rusos bueno se hacen pruebas regularmente más o menos cada 30 cada 60 días se lanza un misil un ICBM y bueno de momento las pruebas van bastante bien y incluso se describen son misiles que de gran recorrido pues recorren todo lo ancho de lo que es Rusia y se lanzan de una punta a otra del país del territorio nacional y bueno de momento funcionan bastante bien muchas gracias Enrique gracias a Berta que manda saludos desde España un gusto verte acá con nosotros están peleando ya ahí los voy a evitar al doyán ahí lo peleamos bien como leen me hizo reír que fue Netro que dice que le contemos a Enrique nosotros el primero de enero a las 12 y 20 de la noche festejamos quedándonos sin electricidad de casi la mitad de la ciudad de Buenos Aires empezamos a oscuro el año y la explicación fue que habían tirado un globo de esos pirotécnicos esos que tienen que son de papel bueno eso dejó Mediacidad Sin Luz entonces estábamos ofreciéndoles esa tecnología a los rusos que les va a salir más barata que andar tirando misiles así que eso era un pensaje bueno hablando de Netro acá tengo la pregunta de ella y voy a ver si leo todas las palabras porque por ahí dijeron que no leí todas igual el invitado la está leyendo también porque está en pantalla con usted Monastra sabemos cuánto gasta Estados Unidos en la OTAN en Ucrania cuánto ha gastado Rusia en la operación militar especial en Ucrania perdón y yo le agregaría ¿cuánto fueron los ingresos extraordinarios de Rusia a partir de la situación? gracias querida Netro bueno lo que hay que decir pues no sé cuánto ha gastado Rusia lo único que tengo que decir es que aquí en Europa hay recortes hay una crisis severa económica se debe venir ahí hay un efecto de inflación van a haber recortes de pensiones una serie y en Rusia en las zonas en conflicto han doblado las pensiones se han subido las pensiones de otro mundo se han dado mucho más coberturas sociales y están gastando están gastando pues no sé bastante dinero pero bueno lo estamos pagando los europeos comprando el gas cuatro veces más caro a través de China y la India pero en cifras pues no sé el Ministerio de Defensa creo que no da no da no ha dado datos sobre esto la verdad es que no lo sé y lamentablemente claro Rusia destruyó el Nord Stream 2 que era la única posibilidad de seguir no fue Rusia que hay que decir que el superávit Rusia ha multiplicado por cuadro lo que es el superávit o sea presupuestariamente están ahora mismo nunca habían entrado tanto dinero en las arcas públicas como están entrando ahora la verdad fue una ironía que me parece que haya sido Rusia que no se me vale ya claro porque después si alguien te lo critica después yo me quedo con vos escuchando las protestas Gabriel dice ojo con un cambio de alianza de Alemania con Rusia si está hablando de eso ¿qué opinas? no me dio el tiempo le iba a preguntar sobre eso justo para eso estoy yo se acabó todo tiempo Ramírez ahora me toca a mí bueno yo creo que lo que se va se van a revisar un poco son las alianzas las estructuras supranacionales como pueda ser la OTAN misma la Unión Europea se está poniendo en tela de juicio el presidente de Hungría Víctor Urbana ha dicho que quizás el Parlamento Europeo debería disolverse en fin yo creo que empieza a haber un resquebrajamiento se maquilla todo esto con muchas puestas en escena políticas con cumbres con cosas así pero realmente hay graves problemas y de momento no nos ha afectado no ha lanzado no ha habido ningún ataque hacia una base norteamericana en territorio europeo en el momento en que Rusia diera un zarpazo en territorio europeo de la OTAN pues seguramente todo el mundo va a correr a salir a desmarcarse de todo eso además con bastante miedo pero bueno de momento yo creo que lo que vamos a ver es un poco siempre el imperio británico siempre ha intentado dividir que no haya una unión que no haya una integración económica cultural militar entre Francia y Alemania que son los dos grandes las dos grandes potencias en Europa y ahora mismo yo creo que están en eso Macron ha dicho varias cosas que rompen un poco la línea de la línea de editorial que está llevando la Unión Europea y no es la cohesión la cohesión y la unidad que se está intentando vender a través de los medios de comunicación que precisamente lo que hacen lo que trabajan por y para la propaganda sobrevive la ONU ahora todo esto claro en cuanto crezca claro el gobierno los gobiernos cualquier sistema político por muy malo que sea el más da igual cualquier sistema político lo que no quiere es perder el poder o que se rompa el sistema entonces lo que quieren tener es a la gente más o menos contenta o más o entretenida o contenta y entretenida y que no moleste o sea el gobernante lo que no quiere es que la gente le moleste y mantener el poder en eso estamos de acuerdo hay tanto de un color político como de otro color político como de un tipo de modelo político como de otro tipo de modelo político o sea lo que el gobernante el poder lo que no quiere es que le moleste entonces lo que los gobernantes ahora mismo tienen que el desafío de ellos es que la gente no se subleve ante una fuerte una fuerte subida de los precios de la energía ya hay graves problemas hay grandes huelgas hay grandes paralizaciones en el Reino Unido en Alemania se está paralizando parte de la industria o sea se está llegando a un punto que se va a llegar a un punto de inflexión la gente va a salir a la calle cuando la gente saca la calle en masa y realmente saca cabreada por las restricciones que hemos tenido de orden sanitario con un supuesto sanitario y ahora por toda esta situación pues lo que no quiere el gobierno es perder el poder lo que uno quiere el poder es el poder colonial norteamericano es que esas colonias que son todos los países europeos pues dejen de serlo entonces pues esa es un poco ese es el el equilibrio que buscan entonces a Rusia lo que le viene muy bien es que toda la pasta todo el dinero se gaste en Ucrania ahora mismo la Unión los países de la Unión Europea tendrán que desembolsar mensualmente mil quinientos millones de euros cada mes hacia Ucrania ¿qué es eso? pues evidentemente de Ucrania se crea una ficción económica una ficción y ese dinero se lo van a llevar al final los cuatro oligarcas norteamericanos de Ucrania y los que han montado todo este jaleo y nada más pero los que vamos a pagar esa factura somos los europeos que trabajamos con que tenemos una pequeñita empresa un pequeñito comercio o sea el ciudadano de a pie es el que tiene que soportar todo eso entonces vamos a llegar a un punto de inflexión y ellos lo que están haciendo son malabarismos para intentar tapar todo esto porque es como un buque que entra en crisis que le entra agua se está hundiendo y en fin ese es un poco el desafío pero bueno los rusos están ahí mirando tranquilamente y como un poco como no voy a decir que se ríen de nosotros pero bueno casi casi de alguna manera diciendo bueno a ver hasta cuánto aguantan los europeos y claro rusia evidentemente también lo que está interesado es romper el modelo el modelo colonial en europa es normal que lo quieran porque rusia lo único que quiere llevarse bien con todos los europeos porque tiene una frontera de 2.400 kilómetros con nosotros tenemos la misma cultura cristiana más o menos aunque aquí en europa hemos dejado mucho lo que es la cristiana es cultura occidental vamos a llamarlo cultura occidental en fin hay muchísimos lazos históricos hay después todo el tema económico rusia lo que tiene son ingentes cantidades de energía de materia prima pues tiene gas y y y y petróleo para taparnos a todos para enterrarnos a todos de petróleo y de gas tiene grandes cantidades de oro tiene grandes cantidades de madera tiene de todo tiene uranio de todo para que las centrales nucleares sigan funcionando tiene absolutamente de todo pues lo que quiere rusia llevarse bien con el vecino y comerciar con ellos y ya está lo único que la última la última pregunta enrique de público les pido disculpas tengo mucho más pero se nos va a ser un poquito extenso porque esta pregunta me llama la atención porque es acá a veces yo tengo un debate con yo tengo un debate con marcelo y rovechi porque con respecto a china no se ponen mucho de acuerdo y Facundo Méndez pregunta ¿qué opina de la hipótesis de que Estados Unidos y Rusia tienen un acuerdo o se beneficia tiene esa hipótesis ¿no? exacto porque es de un político argentino esa hipótesis porque el beneficio del aumento del precio de la energía pues destruye la industria europea o sea realmente creen que se puede destruir la industria china pero bueno si no contesto deje que conteste Enrique y ahí deportamos un cachito la industria china no la destruyen en cuanto china tiene mucho mucho trabajo que hacer a nivel económico solamente a nivel interno o sea china es un país ahora se dice china es que va a poner un sistema de mucho control es que le hace falta en cierta manera en China china es un país que se lo tiene fiscalizado solo se tributa sobre el 50% de la economía real aproximadamente el otro 50% de la economía circula por ahí pero no genera nada al estado punto número uno china tiene muchísimo hacia el interior que mejorar y que crecer y que después toda Asia son 3.000 4.000 millones de habitantes está la India todo lo que es el sudeste asiático oriente medio está África o sea hay muchísimo que desarrollar hay mucha mucha economía por hacer Rusia para nosotros los europeos que somos una población de 350 millones de habitantes o 400 millones de habitantes tampoco tampoco tiene un interés en destruirnos no gana nada en destruirnos si quisiera destruirnos nos destruiría con un golpe crítico ya lo hubiera dado al principio los intereses que tiene estratégicos que tiene Estados Unidos y Rusia son diametralmente opuestos otra cosa es que como el agua al final por muchas sanciones las sanciones son como barreras que le pones a la economía la economía imaginemos que es como una lluvia cae la lluvia y va a ladera abajo y va hacia el río la gente con las sanciones lo que intenta poner son paredes para que el agua de la lluvia no llegue al río pero al final el agua de lluvia al final siempre encuentra el camino y llega al río pues al final pasa lo mismo nosotros estamos comprando petróleo ruso y gas ruso pero a través de intermediarios de China de Singapur o de es igual de cualquier país Arabia Saudí por ejemplo Arabia Saudí ha dejado de apoyar a Estados Unidos y se ha ido con Rusia es que no le interesa esa economía ni ese modelo político ni ese modelo social ni le interesa nada de lo que Estados Unidos porque se han dado cuenta que básicamente lo que ha hecho lo que ha hecho Estados Unidos es demostrar que a lo que se dedican es a robar y a saquear y a imponer sanciones ilegales y hoy puede ser Rusia y mañana será China y pasado mañana será Arabia Saudí sencillamente porque no le sonríen o sea no sé qué es más peligroso en política en geopolítica ser amigo de Estados Unidos o ser enemigo de Estados Unidos tanto ser amigo como enemigo de Estados Unidos es altamente peligroso muchos países se dan cuenta de esto no solamente lo que es el país como estructura como estructura como entidad económica social y demás sino la gente que tiene el poder los oligarcas la gente del dinero de la economía los multimillonarios esta gente se da cuenta que lo que le han hecho a los rusos de confiscar los bienes mañana se lo pueden hacer a ellos la gente lo que busca es una alternativa a todo esto y esa alternativa hoy en día existe entonces lo que hacen es crear una nueva realidad por lo tanto pactar Rusia no va a pactar con Estados Unidos sobre el futuro de Europa lo único que Rusia quiere es llevarse bien con nosotros es que es muy sencillo no hay por qué destruir Europa ¿quién quiere destruir Europa? Estados Unidos ¿para qué? ¿para qué? ¿para que Europa jamás tenga una relación fluida con Rusia y sea y cree una gran potencia desde Lisboa un gran bloque económico desde Lisboa hasta Vladivostok al norte de Japón entonces eso podría ser una realidad económica social política que beneficia a todos los pueblos y eso a Estados Unidos no le interesa porque Estados Unidos el imperio británico desde hace dos siglos y medio solo tiene una filosofía una filosofía y es la esclavización y el sometimiento de los países esa es su filosofía someter la esclavitud con eso hacen dinero los han sometido primero con un modelo de capitalismo mercantil comercial y después un capitalismo financiero y cuando se ha acabado el sistema el recorrido del capitalismo financiero buscan una fórmula de economía programada donde todos tengamos un crédito económico un monedero virtual y demás sometido a una serie de teorías sanitarias políticas y rollos de estos ese es el modelo de la esclavitud la esclavización lo que pasa que la gente en Oriente por ejemplo en Oriente y en África esto lo tienen mucho más claro porque los conocen o sea aquí se acusa a Rusia de genocidio de no sé qué de chorradas cuando el imperio británico entre el año 1820 1880 y 1920 en la India en la India mató a 20 millones de personas mató hizo un genocidio de 20 millones de personas y nadie habla de eso porque los británicos son los guapos de la película porque son los buenos de la película porque son los que narran la historia de ese genocidio de 20 millones de personas no se habla y ocurrió en la India y fue hace dos días fue hace pues 100 años entonces y esa es la realidad entonces el mundo ahora estamos viviendo un mundo un cambio hacia una tendencia multipolar porque en cuanto a Estados Unidos ha perdido la hegemonía militar la hegemonía militar no puede imponerse no puede amenazarte y decirte te mando una flota de portaaviones y te someto o te doy un golpe de estado y te someto en este caso Rusia dice bueno si tú mandas eso yo mando mis tropas van a proteger ese país y eres tú el que no vas a poder poner una bota aquí que es lo que les ha pasado en Venezuela y lo que les ha pasado en Libia que los han sacado y en Siria que los han sacado y en Afganistán y en Irak y en Arabia Saudí y en todos los sitios por lo tanto y ahora se abre una nueva posibilidad ¿por qué unos países que son vecinos que tienen la misma religión en este caso por ejemplo los países del Golfo Pérsico Arabia Saudí Irán Cuba y demás tienen que estar peleados y amenazándose cuando pueden crear una mancomunidad económica como hay aquí en la Unión Europea pues crean una unión de países que velen por su seguridad por sus intereses económicos por su cultura por su religión por su lengua porque todos comparten lo mismo es que eso es lo normal pero precisamente lo que el imperio anglosionista se ha dedicado a meter cizalla a dividir y a crear guerras entre vecinos lo ha hecho en Europa en Asia en Oriente Medio en todos los sitios pero lo que han hecho hace 250 años que lo llevan haciendo y aquí en Europa les besamos el culo es para cerrar nuestros políticos más o menos lo mismo y encima bueno en España también tienen el Peñuel de Gibraltar ocupado nosotros tenemos las Malvinas y vimos el mismo fenómeno y extrañamente no sabemos por qué nos tenemos que aliar siempre del bando del que nos ocupa los territorios si había una una cuestión que quería preguntarle ya como algo final yo no hice mi pregunta final vos seguiste ahora tengo derecho a excederme como vos una pregunta hay un nosotros estamos hablando acá de modelos clásicos naciones del Imperio Británico pero parecería haber una estructura de un poder no tan visible no territorial tal vez si de las finanzas si que maneja las empresas sobre todo de alta tecnología de comunicación redes y ese tipo de gente se ha volcado a promocionar modelos transhumanistas ayer comentaba Iboni un modelo en Alemania para generar una fábrica ¿no? de 30.000 úteros artificiales para ahí gestar bebé y emancipando al hombre bueno todo este modelo transhumanista que anda dando vuelta por ahí es un modelo que más allá de las consideraciones personales que uno pueda tener no involucraría más de mil millones de personas básicamente el resto está sobrando en el mundo hay una intención en este sector de realmente generar un apocalipsis un caos a nivel planetario con una enorme despoblación violenta para luego reedificarlo esto para una minoría e ir a un estado que tendría otras características diferentes al capitalismo que hemos conocido sería no sé tal vez una cuestión más así como feudal esto Enrique daría solo este tema daría para un programa completo así que te voy a pedir te voy a pedir un copete nada más para dejar contento a Marce y que podamos volver a trabajar desarrollar este tema si yo creo que da para un programa y si queréis pues nos emplazamos para dentro de una semana o 10 días cuando lo veáis bien vosotros y tratamos el tema este porque es un tema que a mí particularmente me apasiona y lo he estado estudiando yo he estado estudiando diferentes tradiciones hebraicas y lo que piensan y tal y un poco la raíz de todo esto y si por eso si os parece bien ya tendría que ser en otra porque no sé agendado ya agendado pero existe es un problema que tendremos que abordar es un problema que existe de verdad así que porque hay que lleva bastante tiempo una exposición un poco porque nosotros luchamos acá en la Argentina contra el heteropatriarcado que nos dicen que es realmente el problema eso existe el problema el problema no es que exista el problema es que en la mente occidental para la mentalidad occidental no en la mentalidad oriental es difícil concebir que haya personas que tengan esa forma de pensar entonces como es muy difícil de concebir para un occidental que hay personas que deseen la destrucción la muerte de un genocidio de personas importantes o diezmar lo que es la población no lo pueden concebir ellas interpretan que todo el mundo tiene que pensar exactamente igual y que eso es imposible bueno pues hay gente que aboga por ello y encima presume de ello y es parte de su cultura su religión y su forma de pensar y de hacer política impresionante Enrique ya estamos poniéndonos de acuerdo con la fecha y es es un temazo indudablemente para analizar así que señores a guardar este programa a escucharlo prestar atención en cada parte porque es imperdible cada palabra de lo que se ha dicho acá estén de acuerdo o no es algo que ustedes son los que tienen que terminar evaluando cuál es el modelo que estamos viviendo y cuáles son los cambios que nos esperan así que Gabriel gracias por los comentarios voy a matar a Marcelo y vuelvo digo que estas ideas son realmente disruptivas porque a veces no se coquetea mucho con la idea de bueno esto es algo disruptivo y en realidad es todo parte del sistema este tipo de cosas que se vienen planteando y que venimos charlando en esta charla es lo que precisamente se escucha entre poco y nada y de eso vamos a seguir hablando así que Enrique un gran abrazo para vos muchas gracias a vosotros y bueno en cuanto a este público maravilloso les dejamos a la gente así así que a ponerse a pensar y a ponerse a estos pensamientos en acciones así que un gran abrazo sigan a Enrique en Perfil Falso en Telegram también tiene su canal de YouTube muchísimas gracias siempre es un placer tenerlo acá tenerlo a Gabriela en el chat entre otros con nosotros así que muchísimas muchísimas gracias gracias por acompañarnos los esperamos mañana a las 14 horas con esta charla que también va a estar muy interesante vamos por otro lado pero de una manera u otra todo está concadenado un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes un abrazo saludos a todos muchas gracias a todos gracias gracias gracias